Hoy vamos a ver cómo ser táctico y estratégico con la persona narcisista. Muchas veces me preguntáis esto mismo, cómo puedo, ya que no tengo opción de momento, al contacto cero, cómo me puedo manejar, cómo me puedo defender y cómo me puedo proteger, cómo ser estratégico, táctico a la persona narcisista, con la persona narcisista. Recuerda que este vídeo está patrocinado por Desparasite. Agenda una consulta y limpia tu teléfono si crees que estás siendo espiado, localizado. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien ser táctico, estratégico con una persona narcisista al final es crucial para proteger tus propios intereses, tu propia persona y preservar tu bienestar emocional en la relación, sea del tipo que sea. Así que vamos a poner algunos ejemplos concretos. Tengo que subir un vídeo específico de límites al área de miembros en Estudiante VIP con situaciones concretas. Así que para que seguro puedas poner esos límites correctos. Pero aquí te explico un poco en general cómo aplicar esos límites. Por ejemplo, cuando la persona narcisista intenta manipularte para que hagas algo que no estás cómodo haciendo o que no quieres, pues como prestarle dinero, por ejemplo, en lugar de ceder a las presiones, puedes responder de manera eficaz, firme y clara. No estoy dispuesto a prestarte dinero en este momento. Es una decisión que he tomado para cuidar de mis propias finanzas. O de momento no va a poder ser porque estoy tomando partido y responsabilidad sobre mis propias finanzas. Como lo quieras decir, tú te lo puedes anotar y reflexionar personalmente cuál encaja, qué manera, qué forma de decirlo encaja mejor en tu lenguaje, pero que sea un límite firme. Muy importante establecer esos límites firmes. Ser estratega, es decir, tener claro por dónde nos puede venir. Pues oye, pues él o ella siempre viene a atacar con lo mismo, que es dinero, que es lo que sea. Salir, que es que yo vaya donde sea, ¿no? Pues ya marcar esos límites por si acaso en algún momento, pues no quieres ceder. No hay necesidad de ceder si no queremos. También muy importante utilizar comunicación asertiva. Parece ser que la comunicación asertiva nos cuesta a todos y es porque no nacemos enseñados. Secreto, gran secreto de la comunicación asertiva, no nacemos enseñados y además se aprende. Así que es importantísimo aprender porque es una estrategia que vas a tener que usar sí o sí con la persona narcisista. Por ejemplo, durante una discusión con un personaje, con un perfil narcisista, pues en lugar de caer en su juego de culpa y de victimización y manipulación, pues mantienes la calma y te comunicas de manera asertiva, clara, expresando tus sentimientos y necesidades de manera clara, directa, sin entrar en confrontaciones innecesarias. Por ejemplo, entiendo que tienes tu propia perspectiva, pero necesito que respetes la mía y a mí me encanta sustituir el pero por el y. Entiendo que tienes tu propia perspectiva y necesito que respetes la mía y escuches lo que tengo que decir. También muy importante la táctica, la técnica de la piedra gris. Por ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo porque siempre lo explico en teoría, pues ahora voy a pasar directamente al ejemplo. Es decir, aburridos como una piedra gris, vamos a pasar. Cuando la persona narcisista intenta provocarte, manipularte para conseguir ese refuerzo, muchas veces negativo, te manipula, intenta manipularte de manera emocional, respondes de manera neutral. No estás dando de comer al Kraken, no estás alimentándole. Y por supuesto, sin emociones, le das, no le das el combustible para que busca para sus juegos mentales. No estás entrando a jugar. Así que, por ejemplo, si intenta provocarte con críticas o insultos, pues simplemente puedes decir entiendo tu punto de vista o gracias por compartir tus pensamientos y directamente a tu rollo. O sea, y esto al principio cuesta, yo lo sé, al principio, bueno, pues hierve la sangre, puede enfadar y sabe muy bien por dónde dar, ¿no? Tú puedes decir, bueno, es que Gema dice que tal, pero luego sabe muy bien qué punto, qué tecla dar que yo no me puedo aguantar. Sí puedes. Es cuestión de entrenamiento y cuando puedes, cuando finalmente lo consigues, tú tienes el poder. Este es el secreto de tu poder, este es el secreto de vencer a la persona narcisista, tú puedes. Y es controlando tu reacción emocional, no dándole el refuerzo que necesita y por tanto tú tienes el poder de pronto. No le estás dando aquello que tanto necesita, no le estás dando de su droga, no le estás dando de su combustible. No le estás dando de su combustible, si puedes. Fíjate, al final es tan sencillo como escoger una de estas frases muletillas. Gracias por compartir, muchas gracias por hacerme ver tu punto de vista. Entiendo lo que me quieres decir, entiendo lo que dices, pero vamos, de manera neutral, como quien oye llover y a tu rollo y a tus cosas de nuevo. O sea, y luego cuando pasa esto, al principio va a intensificar esos ataques porque necesita ese combustible. Pero cuando vea que no lo va a tener, pues va a dejar de intentarlo y tú has ganado. Bien, más cosas. Utilizar el elogio selectivo. Toda esa estrategia de esta vida. Al final, o sea, realmente, cuando hablamos de personas con perfil psicológico distinto, diferente, pues sí, hay que tirar de estrategia porque realmente si no, no te puedes defender. Al final es por protección, no es para castigo, no es para manipulación, es para protegerse. El elogio selectivo. Recuerda que todo esto y mucho más lo tienes en mis libros. Ya a la venta, ahora son dos. Narcisismo revelado. Tienen los dos el mismo tacto, así como de piel de melocotón. Sí. Este más, este más, este menos. Y narcisismo encubierto. Si tienes problemas para detectar el narcisismo encubierto, si no es tan evidente, si tienes dudas, este libro te lo va a aclarar todo. Aquí lo tienes todo claro. Y este es la Biblia de todo el narcisismo en general. Ahí tienes todas las respuestas. Fíjate, más o menos son igual de grandes, de largos. Pero aquí, con uno y con otro, el laberinto que te va a dar la claridad a todo lo que dudabas hasta ahora. Y bueno, la máscara cuando cae. ¿Vale? Pues nada, ahí tienes todo explicado. Bien explicado y aparte técnicas, tácticas. En el primer libro tienes ejercicios. Es muy práctico el primero. Y reflexiones para poder trabajar. El segundo es más teórico. Va más al asunto. Porque es más concreto. Es dentro del narcisismo lo que es el narcisismo encubierto. Pero en el primero, en fin, yo te recomiendo los dos, la verdad. Bueno, seguimos. El elogio selectivo. ¿Cómo es esto, Gemma? Bueno, pues realmente cuando la persona narcisista busca admiración y atención, es decir, ese combustible todo el tiempo, puedes elogiarlo, pero de manera selectiva y específica en áreas donde sus acciones sean genuinamente dignas de elogio. Es decir, por ejemplo, si ha hecho un buen trabajo en un proyecto, pues puedes decir, realmente aprecio tu dedicación y esfuerzo en este proyecto en particular. Es decir, al final, alentar, alentar solamente sobre lo que es verdaderamente importante para ti, genuino. Lo que tú quieras que esta persona maximice. ¿Vale? De esta manera, pues no estamos manipulando, de nuevo lo paso a decir, estamos intentando hacerle ver lo que sí tiene que promover frente a lo que no va a ser halagado, que es aquello negativo o tóxico. Y entonces eso es lo que es un refuerzo más a lo positivo y quitar el refuerzo a lo negativo para, digamos, enseñarle lo que es positivo, que lo haga más en detrimento de lo negativo. ¿Vale? Reforzar selectivamente aquello que genuinamente ha hecho bien. ¿Vale? También muy importante mantener la privacidad y la discreción. Yo siempre lo digo, cuidado con lo que cuentas, porque realmente va a ir ahí. Es decir, va a ir a tus puntos débiles. Si has contado algo que sabes que puede usar en tu contra, pues lo va a usar. Así que cuidado también en estos ambientes de trabajo en los que se mezcla fácilmente relación de trabajo con amistad, porque muchas veces la persona narcisista entra como si fuera un amigo, como si fuera ser un amigo importante. Y luego de pronto retira toda la atención y toda la amistad y de pronto es todo lo contrario. Y además tiene muchísima información tuya que puede usar en tu contra. Así que cuidado y ser como más cautelosos, ir más despacio y valorar muy bien en qué ambiente estamos y no vamos al trabajo a hacer amigos. Tener muy claro esto. Otra cosa es que con el tiempo, con mucho tiempo y poco a poco se fuerce y se forje, se forje una amistad que no tiene por qué estar basada en secretos, ni en cosas, ni en debilidades, ni en puntos débiles, ni en nada que queramos ocultar. Simplemente en conexión genuina. Pero hay que intentar ser cautos y saber muy bien a dónde vamos y lo que estamos haciendo en cada momento. Es decir, no podemos pretender ir a hacer amigos al sitio de trabajo. Nos puede salir muy caro. Así que bueno, mantener privacidad en lugar de compartir todos los detalles de tu vida personal con la persona narcisista. Pues no hay necesidad. Es decir, eso que dicen las parejas de hoy yo tengo que contar toda mi historia al anterior. No, no hay necesidad realmente. El pasado no importa. Esa persona, bueno, está bien que lo contemos. Así también, bueno, pues esta persona nos puede conocer a través de... Y es muy importante que nosotros averigüemos el historial, ¿no? Porque si de pronto nos dicen todas mis ex tienen un problema, corre y huye, ¿no? Es una señal. Pero evidentemente no a la primera cita, no al primer mes, no a la segunda, ni a la tercera, ni al segundo mes, ni al tercer mes. Entonces, todo esto se cuenta cuando ya, bueno, pues ya hay cierta, cierto conocimiento de la persona, ¿eh? No es necesario y es necesario, sí, mantener ciertos aspectos de tu vida en privado y fuera de su alcance. Y fíjate como estas personas, sí, muchas veces son muy herméticas, por mucho que se hablan en un momento determinado y te cuenten cierto aspecto de su vida, que lo van a hacer para provocarte que tú hagas lo mismo con el resto de la tuya. Es decir, no es equitativo ni equilibrado que ellos cuenten esto, un detalle, aunque sea muy intenso, para que tú tengas que contar toda tu vida. Y tampoco es, no es normal que tú necesites abocar toda tu vida a la primera de cambios. Es decir, si tú tienes ese problema, que hablas demasiado y tienes que contarlo todo, necesitas ponerte en contacto con un psicólogo, buscar ayuda profesional para controlar ese tema, porque realmente es algo que necesitas para tu protección. Recuerda que puedes tener sesión privada con nosotros, conmigo, con mi equipo, tienes también el enlace, bueno, pues en mi web obten una sesión privada, ¿vale? Así que bueno, no compartir información que pueda ser utilizada en tu contra o en su beneficio, especialmente si tiende a manipularte y a controlarte, ¿vale? Así que, y por supuesto, yo siempre lo digo, tener un plan de salida. Si la relación con la persona narcisista se vuelve insoportable, se vuelve demasiado tóxica o abusiva, se vuelve una locura, pues es necesario tener un plan de salida en su lugar. Esto podría incluir, pues eso, lo de siempre, la búsqueda de ayuda profesional, el establecimiento de una red de apoyo, amigos, familiares, incluso planificación para alejarte completamente de la relación si es necesario para tu seguridad y bienestar. Yo siempre digo que es importante tener un plan B, un plan de salida, porque esto te va a dar también más tranquilidad, más seguridad en ti mismo. A veces las personas están como muy estresadas, con mucha ansiedad, porque no tienen ese plan de salida. Yo entiendo que en ese momento las personas están muy inseguras, confusas, hay mucha incertidumbre, mucha confusión, mucha duda, no saber, mucha inseguridad, no saber si estamos haciendo lo correcto, no saber si podemos hacerlo. Pero tener un plan B y tener un plan B va a ser muy importante para tener una tranquilidad mayor, para tener mayor confianza, autoconfianza y para estar más tranquilo. En cualquier momento sabes que tienes ese plan B, puedes echar mano de él si las cosas se complican. Yo creo que todo el mundo deberíamos tener un plan B si estamos en una relación que consideramos que no es saludable. Así que sí, esto es responsabilidad emocional personal, muy importante. Como conclusión personal, enfrentarse a una persona narcisista requiere tacto, requiere estrategia y un enfoque consciente. Al final debemos ser conscientes con lo que nos estamos enfrentando. Es decir, no podemos tratarlos de personas normales, que piensan de manera normal o que todo el tiempo pensando que van a cambiar o que han cambiado o que lo voy a hacer cambiar o lo voy a curar o lo voy a salvar o lo que sea. Muy importante establecer límites claros, firmes, con consecuencias si es imprescindible, comunicarte de manera asertiva, mantener la calma y la neutralidad emocional cuando sea necesario para no alimentar. Tener un plan de acción por si acaso para protegerte a ti mismo si la situación se vuelve insostenible. Reconocer tus propias necesidades, priorizar tu salud mental y emocional son pasos fundamentales en el camino hacia una relación más equilibrada y saludable. Y recuerda que mereces respeto y cuidado y no estás obligado a tolerar el comportamiento abusivo o manipulador de la persona narcisista. Me puedes escribir los correos que quieras desde el ocultamiento y la cobardía de no decir quién eres, pero realmente al final lo que te duele es que yo digo la verdad y esto provoca consecuencias no deseadas para ti. Así que muchísimas gracias por desearme lo peor, pero bueno, pues realmente no hay necesidad. Sabes muy bien que si hicieras lo que toca, lo correcto y si estuvieras velando por la felicidad de esa persona que en principio tanto te importa, no pasaría nada malo. No habría ninguna consecuencia negativa. Lo mejor en lugar de enfadarte de esa manera es buscar ayuda y mejorar tú, no abocar la responsabilidad en los demás. Así que bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscríbete. Recuerda que este vídeo está patrocinado por Desparasite, que se dedica a limpiar tu teléfono de aplicaciones espía. Si crees que está siendo espiado o lo sabes, agenda una sesión con ellos y se encargarán de dejar tu dispositivo bien limpio. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscríbete, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí, comparte, difunde este contenido para que esas personas enfadadas me puedan escribir y me puedan mandar al mismísimo. Y gracias por llegar hasta aquí, nos vemos pronto. Gracias.